La novedad más trascendente es que en los próximos días estamos realizando las primeras diligencias en el campo, nuevamente con la colaboración de diversas divisiones de la Policía Provincial que nos van a acompañar. Van a ser al menos tres jornadas de aproximadamente 10 horas de trabajo en zona rural, con un despliegue aproximado de 20 personas, drones y componente de policía científica, rurales y de otras áreas de la institución, así que las tareas van a ser bastante arduas y se irán informando los resultados a medida que se vayan produciendo. ¿Para usted ese parque, ese lugar todavía puede decir muchas cosas? Las nuevas diligencias surgieron a partir del aporte de nuevos testigos y son lugares de la isla que no habían sido inspeccionados. No es que tengamos sospechas particulares ni tengamos un dato cierto. Estamos avanzando sobre las distintas hipótesis y los distintos elementos para ir sumando a todo lo que se viene haciendo a lo largo de este tiempo. ¿Alguno de estos testimonios aportó algo nuevo? Precisamente, uno de los testigos, a partir de informaciones surgidas hace cuatro años a la fecha, despertó en el tribunal la necesidad de ir a recorrer, a inspeccionar los puntos que le estoy refiriendo. ¿Este testigo formó parte de ese momento del operativo? Sí, es una persona, un ex funcionario de la policía que desde el primer momento fue una de las primeras personas en llegar al camping y en el avance del tiempo investigativo e incluso cuatro años después tuvo conocimiento de ciertas situaciones que si bien fueron evaluadas a lo largo de estos años de la causa, algunos aspectos que son los que vamos a ver ahora no fueron profundizados y es lo que estamos haciendo. Gracias.